Con Pitruenos seguimos con los leaks, filtraciones y salseo en la comunidad de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Vais a flipar porque Riddler Q se ha enzarzado con uno de los dataminers más conocidos por una información que parece ser que no era del todo cierta. Y la verdad es que hay cositas, así que os la voy a enseñar sin más, vamos a darle caña. Pues chicos, comenzamos con las filtraciones, rumores y datos interesantes que se vienen en este vídeo que son unos cuantos. Y dejamos el salseo para el final del vídeo, que sé que es lo que estáis deseando perros, pero hay que esperar un poquito. Lo primero, Q nos dijo esto el día de ayer, nos dice eléctrico, fuego, agua, aquí lo tenéis, acero, roca, psíquico, ¿por qué tienen ellos que destruir el patrón? Y si lo pensamos un poquito, ¿a qué puede estar refiriéndose Q aquí? A ver, eléctrico, fuego y agua son tres tipos que corresponden a los nuevos paradox que vienen de Yoto, ¿no? Los paradox de Raikou, Entei y Suikun. Eléctrico, fuego, agua, todo bien. Y acero, roca y lucha, perdón, y planta serían los tipos que corresponden a Cobalion, Terrakion y Virizion. Pero ha puesto psíquico en vez de planta. ¿Por qué ha puesto psíquico en vez de planta? ¿Por qué ha roto el patrón, como él bien está diciendo? Pues la respuesta la tenéis no en los Pokémon en sí, sino en los movimientos, chicos. Como sabéis, tanto, aquí nos lo explica Light, tanto Raikou como Entei como Suikun, todos comparten de segundo tipo el dragón. Pero los tres tienen un movimiento característico, o tendrán, de su tipo principal. Es decir, Suikun lo tendrá de tipo agua, Raikou lo tendrá de tipo eléctrico y Entei lo tendrá de tipo fuego. Lo cual cuadra y parece un patrón más que razonable. Pero en el caso de los Paradox del futuro, lo han cambiado. Al Virizion le han dado un movimiento de tipo psíquico característico, que es el tipo que comparten los tres Pokémon. Lo cual es como que no tiene mucho sentido. Entonces nos pregunta nuestro amigo Q por qué tienen que destruir el patrón. Y hombre, hay para mí dos posibilidades. Uno, o que todavía no se sepa ese movimiento característico de tipo planta, que sería raro, porque ya que sacas el Pokémon, lo suyo es que lo metas con su movimiento característico. O que no encontrasen ningún movimiento de tipo planta suficientemente valioso para introducir el meta, pero sí uno de tipo psíquico y dijeron, bueno, pues aprovechamos que el planta no es un tipo tampoco muy fuerte, para meterlo en el tipo psíquico, que ya veréis cómo al final lo aprenderán más Pokémon. De eso estoy prácticamente seguro. Y nada, es curioso, cuanto menos que hayan roto el patrón, no sé si tendrá algún trasfondo más allá. Si tenéis alguna idea, me la dejáis en los comentarios. Y bueno, hablando de Pokémon de tipo planta, después de la salida del segundo DLC, empieza el nuevo competitivo de Pokémon Escalate Púrpura, y viene un nuevo Pokémon que es de mis favoritos, con diferencia de competitivo. Nuestro amado Wimsicott, chicos, va a cambiar el meta, estoy seguro. Es un Pokémon que siempre aparece por ahí en los combates dobles, así que aparecerá. Pero no traigo esta información solo para traeros esto, sino porque en esta imagen hay algo interesante, y nuestro amigo RiddlerQ se ha dado cuenta. Sí, en esta imagen de aquí, chicos, si hacemos un poquito de zoom, nos damos cuenta de que Sinichá aparece completamente calvo. Porque ya sabéis que Sinichá era normalmente, pues siempre aparecía con esto en la cabeza, y no sabíamos si era calvo o no era calvo, era una duda existencial. Pues sí, chicos, confirmado que Sinichá es completamente calvo. Obviamente es un té, ¿vale? O sea, es un líquido, no podía tener pelo, pero albergábamos ahí la esperanza, y nuestro amigo Riddler dice, sin capa, ¿no? Esto yo creo que es pura broma, ¿vale? No creo que esto sea ningún tipo de leak ni nada por el estilo, pero me ha hecho mucha gracia que se haya dado cuenta de esto, sinceramente. Y bueno, otra cosa interesante que nos dice Pokéexperto, es que el 4 de diciembre, es decir, pasado mañana, tenemos actualización de Pokémon Home. Y ya sabéis lo que esto puede significar. Puede significar que cuando se actualice Pokémon Home, obviamente con la llegada del DLC, tendrán que meter cositas nuevas, y se puede filtrar aquí la torta de cosas. Preparaos para pasado mañana a ver imágenes ya del Paradox Entei, del Paradox Terrakion, estoy seguro que se van a filtrar. Aparecerán todos los Pokémon que no se conocen, ya os adelanto yo que se van a al menos conocer sus imágenes, no sé si algo más, pero estoy casi seguro de que los Data Miners van a hacer su trabajo y se va a filtrar prácticamente todo. Obviamente tendréis vídeo aquí con toda la información y estaremos preparados para analizarlo al completo. Vamos ahora con otra cosita interesante de nuestro amigo Jan, que siempre está analizándolo todo y sacando conclusiones súper buenas, y es que parece ser que en el vídeo anterior, si recordáis, ordenamos alfabéticamente todos los nuevos Pokémon para intentar deducir cuáles son los nombres de estos que faltan, los que van en esos huecos, y salió algo así como, bueno, pues nombres para los Pokémon, que eran propuestas que las tenéis en el vídeo anterior. Pues siguiendo, digamos, este patrón lo han hecho también, pero para los objetos, lo cual nos ha permitido sacar cuál podría ser el nombre del nuevo Teratipo, porque hay un nuevo objeto, el 2549, que está entre el Teralito de Tierra y el Teralito de Eléctrico. Obviamente no en español, sino en japonés, ¿vale? Porque en orden alfabético japonés puede ir ahí en medio. Por tanto, ya podemos deducir entre qué letras estaría este Teralito. La apuesta actual, como recordáis, de los vídeos anteriores, era el tipo Estelar, el tipo Estela o Estelar, algo así. Teralito Estelar, Teralito Estela, algo así. Sería para el inglés o el español. Y lo que nos dice este chico es que todavía podría cuadrar ese nombre perfectamente, podría estar entre esas letras en japonés, pero que también podría ser algo así como Estrella o Cristal, algo así. Estrella, Cristal, una combinación de esas dos palabras. Y me ha parecido interesante para luego, el día de mañana, o posiblemente incluso pasado mañana, cuando salga la actualización de Home, sepamos oficialmente el nombre que tendrá este teratipo. Veremos a ver, no se sabe nada exacto todavía de cómo es el nombre. Esto es una suposición, un análisis brutal de cómo podrían llegar a llamarse. Pero oficial, oficial, filtrado, no hay nada todavía. Y ahora sí, chicos, vamos con lo que os apetece, con el salseíto. Y voy a daros un poco de contexto de lo que lo ha provocado, porque ha habido una discusión interesante. Todo empezó con este tuit de RiddlerQ, donde nos dice Are you ready? Estáis preparados con dos imágenes de dos legendarios en su versión shiny, que a día de hoy no se pueden conseguir. Esto es un matiz bastante importante. Por tanto, nos está dando a entender que pronto los vamos a poder conseguir. Obviamente, entiendo que en el DLC parte 2. Luego nos dice esto de aquí. Ups, parece ser que Enamorus no lo ha conseguido, no ha llegado a aparecer, porque según un dataminer chino, los 25 Pokémon legendarios que habrá en encuentros estáticos se han liqueado y Enamorus no está entre ellos. Recordáis que había una imagen, ahora os la enseñaré, con 25 Pokémon legendarios que un dataminer chino ha encontrado y deben ser esos los Pokémon que se encuentran y que se van a poder conseguir en versión shiny. Y él mismo hace un matiz pequeño diciendo Bueno, a lo mejor no es apropiado decir encuentro estático, porque no tiene por qué ser estático, pero lo que está claro es que van a estar disponibles para capturar en el juego sin necesidad de home o de raids de 7 estrellas. Van a poderse capturar sin necesidad de una cosa o la otra, pero no necesariamente encuentros estáticos, porque nadie lo ha dicho esto, ni él mismo lo pone en duda. Así que, esto es lo que él dijo. Lo que yo interpreto de aquí es que estos Pokémon se van a poder farmear en shinies de alguna manera en el DLC parte 2, porque si no, no pondrías las imágenes de los shinies, si no pondrías solo las de los legendarios. En shiny no tiene sentido. Más cositas. Nos dice esto de aquí, nos adjunta la imagen de estos 25 legendarios, que es verdad que no tiene mucho sentido que falten algunos, porque faltan los de sexta, faltan los de quinta, no, los de cuarta también, faltan... ¿qué más falta? Faltan el Calyrex en vez de... o sea, tienes a Spectrier, al Glastrier, pero no tienes a Calyrex. Pasan cosas aquí un poco extrañas y él dice lo siguiente, no hay necesidad de dudar de esto, porque está extraído de Escarlate y Púrpura versión actual 2.0.1. Lo único que tienes que prestar atención es a la parte de encuentros estáticos, que no tiene por qué ser así, ¿no? Es lo que él nos viene a decir. Y luego dice, para averiguar cómo obtener los objetos que hacen aparecer a estos legendarios en el mundo, ya sea estático o no, pues tendrás que ver los posts anteriores que ha puesto y tal, y se refiere a la máquina expendedora que vimos en el vídeo anterior. Pero el post y el salseo no va de eso, chicos. Si bajamos un poquito, por aquí hay un montón de gente opinando, etcétera, etcétera, y aquí hay una respuesta de uno que tarea a Anubis, a Shibuna Switch, que se llama en Twitter, que ya le hemos visto muchas veces que es un dataminer muy famoso. Y Anubis dice lo siguiente. Dice, por cierto, desde que alguien me ha mandado esto, la lista de los Pokémon dataminerados, los 25 Pokémon, que habrá en el segundo DLC, es completamente inventada de la información limitada que ni siquiera ellos han extraído. Es decir, está poniendo por completo este dataminer en duda lo que dijo el dataminer chino. Y esto a RiddlerQ no le ha sentado muy, pero que muy bien, y se pone a responderle y empieza un salseo interesante. LoL solo porque no sabe cómo extraer esta data, esta información, no significa que otros dataminers no puedan. Puede ser que debiera considerar aprender chino antes de seguir haciendo esfuerzos en sus dataminings, ¿no? Ojito al palo de Q a Anubis, ¿eh? A Shibuna Switch, le ha pegado un palo aquí como diciendo, anda, venga, aprende chino antes de seguir datamineando porque a lo mejor te estás perdiendo información, ¿no? Y bueno, aquí ya empieza, pues eso, un debate interesante sobre qué es lo que de verdad quería decir un poco cada uno. Mirad, os lo he traducido porque la verdad es que hay mucho salseo por aquí. Y Anubis dice lo siguiente, es muy fácil publicar el nombre del archivo del juego que contiene esta información. Si eres un dataminer, puedes decir, pues mira, lo he encontrado aquí, ¿no? Estás en la filtración y estaba aquí. Y dice, ya sí, cualquier dataminer puede verificar que esto es verdadero. Sin embargo, lo único que he visto es gente escribiendo lo que creen que será y difundiéndolo como extraído de datos y un hecho. Y entonces él, pues como que tiene dudas, ¿no? No le convence mucho esto, no se lo cree del todo. Y él le contesta, Q, ¿publicaste acaso tú tus nombres de archivo en todo lo que decías que habías datamineado, todo lo que extrajiste? La publicación original de ABC Boy 101 no publicó nombres de archivos en su foto. ¿Por qué no dejaste un comentario en esa publicación diciendo que es inventado? O sea, ¿por qué no lo debates con él directamente, no? Le está diciendo Q. La verdad es que los dos tienen parte de razón, ¿no? Al final esto es una discusión que tiene todo el sentido del mundo. Uno, defendiendo que otro dataminer puede tener perfectamente su razón sin necesidad de publicar de dónde lo ha sacado y puede que Anubis no sepa sacarlo. Y Anubis, por su lado, diciendo yo no he visto nada de esto y creo que se lo están inventando, ¿no? Porque él es un buen dataminer. Así que hay un salseazo espectacular. Luego dice aquí, no hablaré por nadie más, pero si vas a atacarme, publico gran parte del desensamblado del juego en mis publicaciones. Y puedo compartir nombres de archivos de cualquier cosa que haya hecho sin ningún tipo de duda, ¿vale? O sea, este tío confía en su trabajo al 100%, lo cual, oye, le honra, ¿no? Al fin y al cabo. Luego Q sigue con sus palos, le dice nuestros mineros de datos no le pidieron los nombres de los archivos a ABC Boy y si eres bueno en minería de datos, deberías saber dónde conseguirlos por ti mismo. ¡Pum! ¡Buen palazo! Increíble. Y no hay necesidad de dejar un comentario arrogante, bla, 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 bla. Él no fue quien dejó el comentario arrogante y yo creo que luego Anubis se lo dice. Le dice, yo no he estado hablando contigo. Han sacado una captura de un mensaje fuera de contexto de un servidor de Discord. O sea, no tiene nada que ver eso con la conversación que estamos teniendo, ¿no? Que es lo que le dice un poquito más tarde. Luego él matiza a Anubis el hecho de que los 25 legendarios no los considera encuentros estáticos porque él ya sabe dónde están la información de los encuentros estáticos y no sale nada de esto. Por tanto, es bastante claro. Y aquí Q yo creo que mete un poco la pata porque dice simplemente pones en nuestra boca las especulaciones de otras personas. Nunca dijimos brillante o no. Nunca dijimos shiny o no. Será mejor que vayas a comprobar dónde escuchaste esta antes de asumir. Y hombre, eso de que no dijo que era brillante a mí esto me suena bastante shiny, chicos. ¿Qué queréis que os diga? O sea, yo creo que él ya estaba dando a entender que en estos encuentros de legendarios los vas a poder conseguir en shiny. Y esto, pues hombre, pues sí, ha sido tú, macho. O sea, ¿qué queréis que te diga? Aquí yo creo que ha patinado. Pero bueno. Y bueno, ya esto es la parte final, ¿vale? Un poco donde se dan las paces, más o menos. Porque Anubis dice, creo que lo has entendido mal. El mensaje de Discord que publico aquí no iba hacia ti, no era un ataque hacia ti, sino que está fuera de contexto. Y digamos que lo que yo criticaba es lo de encuentros estáticos, ¿vale? Tal cual. Y entonces Q le dice, vale, entonces podemos asegurar que la fuente china original es legítima. Está todo bien, tiene sentido. Y dice, y si es así, ¿tienen que compartir todo? Cada detalle de sus obras. Como que tenemos que pedirles toda la información. Contacta con ellos si quieres los detalles. Y bueno, dice, nadie tiene que compartir nada con nadie, aunque todo podría ir mucho mejor si compartiésemos todos todo. Es decir, entre los Data Miners se pusieran de acuerdo, trabajaran juntos y saliera todo a la perfección. Y ya está. Este es el salseo. Que la verdad que me parece que está guapísimo, porque Q no lo había visto nunca tan enfadado con alguien o con algo. Porque yo sé que tiene salseo con Centrolix, pero no había visto nunca que se involucrase tanto en algo así. Me ha parecido brutal, sinceramente. E información interesante. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like, como siempre. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!